Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenido otra vez a este su canal de filósofo 777 El tema que voy a hablar hoy es un poquito complicado, un poquito amplio en cuanto a los conceptos porque más que una noticia de manera tradicional de las estupideces y de las decisiones absurdas que toma el bobo de Cúcuta voy a tocar un poquito la rama teológica, la rama de la fe, para los que no saben lo que es la teología es la creencia en Dios, la creencia en las escrituras porque la decisión que ha tomado Nicolás Maduro va a repercutir en Venezuela a nivel económico porque hay una promesa en la Biblia que nosotros fuimos testigos del cumplimiento de ella y ya se la voy a compartir esa promesa se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 3 es una promesa que, vuelvo y repito, la vivimos los venezolanos, la palpamos los venezolanos porque esa promesa fue una promesa que Dios le hizo a Abraham, al padre de la fe acerca de una nación, cuando le dijo que lo siguiera y que iba a ser de él una nación grande y fructífera pero Dios le dijo la siguiente promesa versículo 3 dice y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti toda la familia de la tierra hablando de la nación de Israel bien ustedes recuerdan que el sambo de sabaneta a él le salió un cáncer producto de que un día se le metió el loco se le chispoteó y empezó a maldecir a Israel recuerdan verdad que él dijo maldigo desde el fondo de mis vísceras al pueblo de Israel lo dijo el sambo de sabaneta hoy extinto y en la sexta paila y por haber maldecido al pueblo de Israel le cayó lo que le cayó el cáncer le salió precisamente entre donde se encuentra el recto el ano y la parte testicular ahí en ese pedazo de piel ahí reposa los intestinos y a eso precisamente a ese sector a todo lo que está encima de eso se le llama a las vísceras ahí fue donde salió exactamente el cáncer que no se le curó aunque después dijeron que se lo había curado el el santo cristo de la grita después dijeron que José de Godio Hernández después dijeron al final se acabó hoy está en la sexta paila y Chávez vive sí en la sexta paila del infierno está llevando can de la pareja bueno hablo de este asunto teológico porque resulta que la misma decisión claro que no es una maldición directa pero sí es la misma decisión la que tomó Nicolás Maduro con el viaje a estos países árabes y sobre todo al gobierno teocrático de Irán resulta que salió publicado el día de ayer en la prensa oficial del gobierno teocrático iraní las declaraciones que dijo el bobo de Cúcuta Nicolás Maduro allá en Teherán donde hizo una alianza pero no una alianza económica no escuche eso y por eso le digo lo que le viene a Venezuela a nivel económico y espiritual es fuerte ¿por qué? porque la alianza que hizo Nicolás Maduro en Teherán es para formar parte de lo que ellos llaman el eje de la resistencia voy a leer parte del segmento de lo que dice la prensa oficial de Teherán el presidente Nicolás Maduro subrayó la necesidad de que se creara un frente unido contra los Estados Unidos y contra Israel y ha añadido que Caracas va a formar parte del eje de la resistencia Caracas va a formar parte del eje de la resistencia la autoridad iraní utiliza el término eje de la resistencia para hacer para referirse a las fuerzas chiíes que están luchando día a día contra Israel y contra Estados Unidos en el Medio Oriente ¿qué dice? ¿qué dice la escritura? a los que te bendijeren bendeciré pero a los que te maldijeren maldeciré se está metiendo con los coróticos del pesebre de papito Dios como yo le digo como los niños y yo le decimos adiós se está metiendo con los coróticos del pesebre ¿por qué? porque al pueblo de Israel se respeta son muchos los dictadores criminales que han querido destruirla borrarla del mapa y primero han pasado ellos han dejado de existir ellos que poderse meter con una promesa como lo es el pueblo de Israel y por eso les dije que esta noticia tenía que ver con algo teológico porque aquí se están uniendo las fuerzas teocráticas que en el caso de Irán con la brutalidad de la de todo lo que es la brujería y todo lo que tiene en la cabeza Nicolás Maduro que lo que usa la cabeza para cagar piojos y entonces ha decidido meter a Venezuela como parte del eje de la resistencia para enfrentarse a Estados Unidos y al pueblo de Israel en otras palabras va a traer miseria a Venezuela ahora que pensaban que supuestamente todo se iba a acomodar ustedes van a empezar a notar porque esto es una ley sine qua non la Biblia se cumple porque se cumple y se lo digo porque yo creo en las escrituras como cristiano que soy todo lo que la Biblia dice se cumple aunque hay algunos que digan no el papel aguanta todo lo que lo pongan yo reto al que diga eso a cualquier ateo yo respeto el que quiera ser ateo el que no quiera creer en Dios el que no quiera pero hay una cosa que si les digo hay gente que dice el papel aguanta todo lo que le ponga pero yo les voy a explicar una cosa la Biblia tiene 31.187 versículos y la Biblia no se contradice cuando usted aplica lo que se llama la hermenéutica bíblica todas las reglas de interpretación escritural usted se da cuenta que la Biblia no se contradice los hombres se contradicen los hombres inclusive tratan de tergiversar la escritura torcer la escritura las religiones buscan torcer la escritura para su propio beneficio por eso yo no creo en las religiones pero si creo en la Biblia porque el día que alguien diga mira que la Biblia aguanta todo lo que le ponga yo le digo léase la Biblia de cacho a rabo de punta final consígueme las contradicciones que tiene porque es imposible que 40 hombres en un periodo de 1700 años que no se conocieron escribieron libros sin haberse conocido sin que estuviera internet sin que tuvieran como comunicarse y todos se concatenan unos con otros por eso le digo y que me venga a decir que era tan exacto tan precisa y ahora vengan a decir que eso es cualquier cosa pues no quien diga que tiene una contradicción que la consiga y el día que la consiga yo me convierto en ateo así de fácil pero yo que la he leído de punta a punta más de 5 veces ah por cierto y no me he vuelto loco porque esa era la mentira de la iglesia que si tú la leías de punta a punta te volvías loco bueno estoy loco pero de amor por Venezuela por mi familia por esa hermosa esposa que Dios me regaló por esos hermosos hijos que tengo y sobre todo por mi país por el que me daría entero si es necesario para liberarlo entonces por eso es mi advertencia el día de hoy yo los invito a tomar un tiempo de recogimiento y buscar a Dios y pedirle perdón por las tonterías que hace este animal este ser que regenta el país que de verdad la está embarrando con estas decisiones que pueden afectar a nivel económico a Caracas a Venezuela a pedir perdón a pedir perdón toda Venezuela y usted dirá pero por qué yo tengo que pedir perdón porque parte de la sanidad espiritual muchas veces es pedir perdón no por nuestros pecados sino por los pecados de otros porque no han entendido nada de los mártires de la iglesia muchos de ellos y mismo Cristo decía Padre perdónalos a ellos porque no saben lo que hacen bien entonces esta es la noticia del momento Nicolás Maduro quiere unirse a las fuerzas Quds a las fuerzas reales del CGRI iraní con el propósito de fortalecer y unir fuerzas contra Israel y contra los Estados Unidos cosa que no le va a pintar bien me despido un abrazo rompecostillas gracias por quedarse hasta el final si si lograste quedarse hasta el final gracias porque sé que las cosas espirituales te interesan y bueno me despido con un Dios te bendiga un abrazo rompecostillas te quiero mucho bendiciones para ti y para todos los tuyos recuerda que pagante te vaya un abrazo